El Gobierno de Jalisco anunció una inversión de 52 millones de pesos para universidades y escuelas públicas y privadas en entidad, con la finalidad de fortalecer los programas académicos e ingeniería, como sistemas computacionales, electrónica y manufactura avanzada. El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco, Alfonso Pón Papadilla, detalló la importancia de invertir dinero en la formación educativa de los estudiantes en medio de una política pública federal que le quita dinero a la investigación. Y además muy oportuna, porque cuando parece que el gobierno federal ha abandonado el interés de desarrollar el talento de más alto nivel, en Jalisco estamos poniendo la muestra de que estamos apoyando con dinero líquido esa inversión en el desarrollo de talento. Además de todo lo que estamos haciendo por aumentar las capacidades de nuestras universidades públicas, particularmente en el tecnológico superior de Jalisco, es una inversión muy considerable y que en breve empezarán a ver los resultados. En este apoyo participaron cinco universidades y tecnológicos públicos, cuatro OPDES de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.